Hola a todos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Pues soy yo de nuevo, la sombra felina nocturna, y ahora, ¿qué les vamos a contar? Pues vamos a ver unas pequeñas historias, y pues vamos a comenzar con que todas son historias de aquí, de México. La primera se llama así, el Ixpux Tequi, que es un monstruo bastante extraño de nuestros antepasados los mexicas. Vamos a ver qué rayos era esta cosa. Bueno, pues tenemos que el Ixpux Tequi, o Ixpux Tequi, era una de las criaturas nahuas míticas, que era muy temida por todos y cada uno de los viajeros nocturnos, ya que según la mitología náhuatl, se cree que Ixpux Tequi era una de las cuatro deidades de la muerte, habitante del inframundo. Su nombre significa cara rota y proviene del náhuatl, y a este ser mítico se le representa como una criatura antropomorfa con los pies de águila. ¿Qué cosa era el inframundo? Bueno, pues el inframundo es un concepto fundamental en el pensamiento de las culturas precolombinas, y por medio de éste los antiguos habitantes trataban de comprender el universo que le rodeaba. La vida y la muerte siempre han sido los grandes misterios, no nada más para los nahuas, sino para todas las culturas del mundo y actualmente para todos y cada uno de nosotros. Son grandes misterios que quedan por resolver o por lo menos comprender, puesto que a lo mejor jamás podremos saber en sí qué cosa es la muerte. Y es por ello que siempre se necesita de la fantasía, para sostener la realidad de ella y dotarla de sentido. Según esto es lo que era el llamado Ixpusteky, este monstruo tan feroz que se ve por aquí, era el Ixpusteky, ustedes cómo lo ven, yo lo veo bastante feo, y aparte de feo, bueno, tenebroso, terrorífico, ahí está, sus patotas de águila, esto es lo que era. Y obviamente esta cosa era el terror de los viajeros solitarios, ya que el Ixpusteky se considera como deidad del destino y de la suerte. Era esposo de Nexoxxo, la diosa del miedo y el terror. Como ya vimos, se le presenta como una figura casi humana, piernas de águila y sin la mandíbula inferior. Su apariencia es delgada y endeble, pero no hay que dejarse llevar por las apariencias. Utilizo un bastón para apoyarse y por lo general es representado vistiendo una túnica. Este se trata de un monstruo terrible y muy temido por provocar mala suerte e infortunio, y se dice que suele aparecer vagando por los caminos a altas horas de la noche en busca de los viajeros solitarios. Y bueno, pues podemos ver cómo era en realidad esta cosa tan fea. ¿Ustedes qué harían si se llegaran a encontrar con este ser tan horroroso? Yo ahí se los dejo de tarea. Ustedes dirán, coméntenmelo abajo en la caja de comentarios. La siguiente leyenda de la que vamos a hablar es la muy conocida historia de La Leyenda del Charro Negro. Bueno, ¿qué cosa o quién era el charro negro? Bueno, pues este se dice que es un jinete que transita las zonas rurales de México en busca de alguien que tome su lugar en el infierno. O mejor dicho, es alguien que cabalga por las noches. Un ser vestido de negro que cabalga un caballo negro. Vestido como un charro totalmente de negro, que en realidad no nada más anda buscando a quien llevarse al infierno, porque del infierno nadie sale. Y esta leyenda cuenta la historia de un espectro que alguna vez fue un hombre y que por su interminable ambición fue condenado a sufrir los tormentos del infierno y a ser el cobrador de quienes como él tienen sus pendientes con ya saben quién, el ser de las patas de cabra, el maligno. Que Dios reprima y lo reprenda por siempre, ¿verdad? Bueno, ¿en sí qué cosa nos dice la leyenda de este charro negro? Dice que cuando el sol comienza a esconderse y las gallinas trepan a los árboles para dormirse, las madres meten a sus hijos, las puertas de las casas son atrancadas y los viajeros apresuran el paso mientras rezan. Nadie quiere encontrarse con el terrible charro negro. Se trata de un ente que recibe el nombre por su vestimenta, ya que, como lo dije antes, siempre que se aparece, porta un elegante ajuar de charro negro con detalles de oro o plata. Se le puede ver montado sobre su caballo, un gran animal cuyos ojos son dos bolas de fuego que parecen hurgar en el alma de la víctima. Los citadinos tenemos suerte, pues el charro negro solamente acecha en las lejanías de la urbe y se presenta ante aquellos que viajan solos. Dicen que es porque los solitarios para él son una presa fácil, cobarde. Quizás sea por el miedo que sienten y que a veces los incita a tomar malas decisiones, aprovechado. Pero, ¿sabían ustedes que aquel espectro alguna vez perteneció al mundo de los vivos? La leyenda cuenta que se trató de un hombre traicionado por su propia ambición y avaricia. Ay, estoy muy agitado. Bueno, ¿cómo se inició en sí la maldición de este charro negro? Bueno, dicen que él provenía de una familia muy humilde, sus padres que aunque lo amaban nunca pudieron cumplirle sus caprichos. Al charro, del cual ni siquiera se nos dice el nombre, siempre le gustó ir bien vestido y a veces incluso no comía durante días para ahorrarse unos pesos y, con lo juntado, poder completar para un buen sombrero. Sin embargo, él ya estaba cansado de su inagotable pobreza. Por más que trabajaba el dinero, nunca le alcanzaba y tenía que andar todo el día con las manos llenas de tierra. Tiempo después, murieron sus padres y, al quedar solo, la miseria del charro aumentó considerablemente, por lo que tomó una decisión que cambiaría su vida. Y ya saben cuál fue. Invocar al maligno para pedirle riqueza. Como siempre, digamos que la solución de los hombres de cierta forma mediocres. No se sabe realmente cómo rayos lo consiguió, pero finalmente Chuchifer se le apareció. Aquella entidad supo leer los ojos y el espíritu del hombre que lo había llamado. Así que de inmediato Lucifero le ofreció, bueno, ya saben el nombre, cantidades de dinero que siquiera en dos vidas él podría gastar. Lo único que pedía a cambio era precisamente su alma, el jamás arrepentirse a la hora de la muerte para poderse ir al infierno derechito. El charro en ese entonces era altivo y valiente, así que la estrella de la mañana no había logrado asustarlo y aceptó. Claro, Lucifero siempre cobra sus favores. Pasó el tiempo y poco a poco la juventud del charro negro comenzó a despedirse. De repente se dio cuenta de que estaba cansado de gastar sus riquezas en mujeres, apuestas y vino y costosos trajes. A la par la sensación de soledad le oprimía el pecho y apenas le dejaba respirar. Nadie lo quería por lo que era, sino por las riquezas que poseía. Y, pues obviamente, después vino el cobro de la deuda. El charro ya se había olvidado de aquel trato que lo maldijo. Ajá. Por eso cuando se le apareció Lucifero para recordarle que la hora del cobro estaba cerca, se asustó como nunca. El terror invadió a nuestro protagonista hasta el último rincón de sus entrañas. Recordó su deuda y por cobardía comenzó a ocultarse. Mandó al personal de su hacienda a poner cruces por toda su propiedad y a construir una pequeña capilla. No obstante, el recuerdo de la deuda pendiente no lo dejaba dormir ni disfrutar de los pocos meses que le quedaban ya de vida. Así que en un arranque de miedo tomó a su mejor caballo junto con una bolsa que contenía unas cuantas monedas de oro que no se había gastado. Lucifero, emprendió el viaje durante la noche para que nadie lo viera huir en la noche. ¡Ay, pobre! Sin embargo, Lucifero se dio cuenta de que el charro faltaría su palabra. Así que volvió a aparecer frente al jinete y a su caballo, pero esta vez con el fin de llevárselo. Iba a esperar a que murieras para cobrarte la deuda que tienes conmigo. Pero como te ocultas como un maldito cobarde, te voy a llevar ahora, le dijo Lucifero. El charro no tuvo tiempo de responder y cuando se dio cuenta, su caballo, encabritado, trató de patear al demonio pero era tarde. Los brazos de su amo habían comenzado a secarse y su carne a desaparecer. Solamente le quedaba el ajuar de charro encima de los huesos blanquecinos. El diablo volvió a hablar. Veo que tu bestia te es fiel. Por eso, ha de ser maldita igual que tú y condenada a acompañarte a tu viaje hacia el infierno. Aunque, de vez en cuando, quiero que hagas algo por mí. Cobrarle a mis deudores. Si haces bien tu trabajo, dejaré que el hombre que acepte esa bolsa con monedas de oro que traes, tome tu lugar. Desde entonces aquel hombre fue condenado a sufrir incontables tormentos en el infierno y a salir de allí sólo para cobrar a quienes tienen deudas pendientes con Lucifero. Esto con la esperanza de que una noche algún viajero traicionado por su avaricia tome su lugar. Sólo así, el charro negro y su caballo podrán descansar en paz. Bueno, y la última leyenda que vamos a contar el día de hoy es esta. El Aguizotl, el terrible monstruo prehispánico que ahogaba a los escogidos por Tlaloc. Y ahora que estamos en el mes de julio y que ya es época de lluvias, es bueno conocer la leyenda del Aguizotl, que es un monstruo enviado por Tlaloc para ahogar a sus seres humanos preferidos. Queridos, vaya manerita de mostrarle su amor, ¿no creen? Bueno, pues el Aguizotl, que comúnmente es emparentado con la nutria o el perro de agua, es un terrible monstruo de la mitología mexica. Y de acuerdo con las narraciones, era del tamaño de un coyote y se asemejaba mucho a éste. Sin embargo, poseía características únicas. El Aguizotl tenía un pelo gris y resbaladizo, pero que fuera del agua se volvía duro y puntiagudo. Asimismo tenía manos y pies de mono. Vaya, qué monstruito tan feroz. Este monstruo servía a las deidades acuáticas, por lo que se desplazaba de un lado a otro a través del agua y podía aparecer en las charcas o cuerpos de agua. Y no era posible advertir cuando el Aguizotl iba a aparecer. Sin embargo, podía causar remolinos que arrojaban ranas y peces fuera del agua. La principal forma de ataque de la bestia era su cola, la cual poseía una mano. Óiganlo bien y ya lo vieron en la ilustración. Era una mano con la que arrastraba a su víctima hasta fuera del agua. ¿Cómo ven al pequeño monstruo peludo de ocho patas? O прыgados en la ilustración.